One shot contra Rafa, ahí no que sale Estoy desesperado, amigos Quiero ver a Mario antes de que vaya, quiero ver a Mario Dos minutos, dos minutos, dos minutos Dos minutos porque se reinge el abismo, amigos Amigos, amigos Quiero, quiero ver como sufre el tryhard de confianza Yo soy tu tryhard de confianza, amigo A ver, mira, 36 estrellas desde enero Echándole, echándole porras ahorita con el de Ares Yo soy 36 estrellas desde enero 2021, 36 estrellas, ojito Ya, sin parar, 36 estrellas Es mi título Yo soy 36 estrellas del de octubre, de A La broma Iba a ser en diciembre, pero me faltó 10 segundos Que el de Electro se puso escudo y bueno No tenía bien subido mis personajes todavía Me faltaba un poquito más en talentos Ya, aquí ya reventé Y encima que bufaron el geo, es que esto fue facilísimo Facilísimo, facilísimo Hey Mario, Mario, salte, salte y vuelve a entrar ¿Ya está? No, falta un minuto Sí, ya está Falta un minuto, amigos No, 15 segundos No, 15 segundos, 14 Bueno, primero lastimidilla Primero lastimidilla Primero lastimidilla Ya está, ya está Casi me equivoco, amigos Ya está, ya está, ya está Ya, ya está Ojo, se vienen timidillas Ya se vienen timidillas Ya se vienen timidillas Ya se vienen timidillas Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Se vienen timidillas, timidillas, amigos, timidillas Bueno, esa cuerda Timidillas, a ver El del perma F Dorado Acaso Se viene caella 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 No estaría mal Se viene caella Sí, no estaría mal Yo lo quiero subir luego De subir a los personajes Que quiero subir ahorita Voy a subir de un solo al 80 Caella Caella No Falta una Caella Es que hace poco me tocó la hija Ah, es cierto Ningguán Ningguán Ah, de loco Ah, es cierto Una Ningguán Quiero una Ningguán Ah Falta la última constelación Se viene Ningguán, mirá Se viene Ningguán Amigos, quiero Ningguán No, en esta no En la otra Ningguán, quiero Ningguán En esta se viene Ningguán Ningguán, Ningguán Ah No, en esta Quiero Ningguán Ningguán Ahí está Ningguán, Ningguán Ningguán, por favor Ningguán Vengo del futuro La puta madre La puta madre Ahora sí Ahora sí Abismo Espérate Mira, mira, mira Mira Ya Espera, espera Me sacó de la transmisión Discord móvil Pocho Ya tengo ya Face 4, amigo Ya es viable llevarla Llevarla Ya puede subirla Ya puede subirla De C4 Ya Sí, es que es viable 4 millones de mora Tienes escudo Cada vez que utilizas Contrato vinculante Que es la ulti Cada vez que tiras ulti Tienes escudo No sé cuántos segundos 15 segundos dura Y que absorbe un daño Equivalente a la cantidad 45 Conviene llevarle Un poquito vida También Está de locos Bueno Ahí ya le pondré Esta arma Pues sí Haré cosas ahí Increíbles A ver Se viene, amigos Se viene Se viene Se viene No llena Vamos, Mario Vamos Entro, no entro Entro, no entro Me voy Mentira, ya llegué No quiero No, Diva Oh, Dios mío No me he sido A ver, a ver Ya está Siguiente abismo Abismo Será mío No hay chido No hay chido Ah, pero yo me estoy yendo Al 12 directo Es que estoy loco Que tengo que pasarme el 9 A ver No sé qué Oye, pero el 9 lo cambiaron Fíjate bien Ah, sí El 9 lo cambiaron A ver Más enemigos Sí, hay más enemigos Electro Uf Cuántos enemigos En la segunda parte Mira Por el 9 Hay 20 Y se va a dar el lujo En esa sala Qué rico Y 20 En la 2 Imagínate 20 en la 2 Ya miraste Sí, sí Acabo de verlo Amigo Ya miraste 20 En la sala 2 Sí, sí Acabo de verlo Ya está Ya sé qué voy a llevar Aquí el clásico Mi clásico combo Aquí el combo no tan clásico Pero también igual de potente El armado, dije Ponte a Yaka Bueno No sé para qué llevo a Muna Pero la llevo Porque es una Muna china Una Muna china ¿Cómo que para qué lleva esta Muna? A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Vamos Mario Vamos Mario Ah, ese es como el del evento Que si te sales del lugar Te caen rayos como loco Espérate Oh, sí, ¿verdad? Es como el del evento Sí, sí, sí Te quitan la ulti parece Sí, sí, sí Oye, está feo eso Pero igual se muere Sí, que debes de matarlos ahí Igual Sí, mientras tengas a Xiao Hace Ah, se vuelve más chiquito Con los cabezazos Soy yo Ah, pero No le cambiaste el casco Creo que no le cambié Pero no importa Porque cuando Si tienes escudo No está haciendo nada de daño, eh Es que no tengo escudo Jeje El escudo de Sunly Todo lo que hace Ya está Listo Se hace más chiquito ahora Sí, sí Está bonito, eh A ver Voy para este señor ¿Qué fastidia? ¿Por qué en sí La espada del alba Es para Albedo? Eso nunca Nunca lo comprendí Por la probabilidad crítica Por el 90% de daño crítico Que te da Mientras no baje Te da daño crítico Probabilidad crítica Mientras no baje el 90% de su vida Ajá Mientras no te bajen Albedo Sin que Sin que se haga el team ¿Verdad? Te da eso Sí Pero si te baja Albedo Si te baja la Esa de Albedo Albedo no necesita ataque No necesita ataque Albedo nada más lo va a sacar para soportear Sacar lo que es este Sus escudos y todo Y ya Guardarlo otra vez Pero esa espada Pero esa espada del alba Te da ese ¿Qué falta? A falta hay uno Acá Ven para acá De Hydrogen Ya está Ya lo traje Deberías destrenar Ayaka en el Dien Ah Lo mandé afuera Creo otra vez ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Está molesto De todas maneras Porque A tener ese Debuff Es molesto Es muy fastidioso Para los nuevos Les va a costar Bueno Ahí está el abismo 9 La parte 1 Parte 2 Uy Problema crítica Y daño crítico Perfecto Hoy te salieron los lujos Bien ahorita ¿Eh? Chao se alegra Y con ese nombre 18K El albedo 17K Por ahí Están súper separados Todos Sí Pues eso es horrible Pero bueno Igual lo juntamos aquí Reventamos con esto Ya Tuve que matarlo rápido Porque si no se ponía el escudo Eso sí va a estar fastidioso Para la mecánica O sea Yo me los bajo rápido Por el daño que tengo Pero para los que no se lo bajen rápido Ahí les va a costar Pero No Los escudos Donde se pongan los escudos Ya valió Sí 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 Se nota Ahí Mira aquí Lo que tenemos que hacer Es meter estrategia De hacia Todos hacia adentro Todos hacia adentro Todos hacia adentro Ahí A casa Ya Y esquivar un poquito Acomodarnos bien Y juntarlos otra vez Hacia adentro Ya Siempre puntando Hacia adentro Y ahí ulti otra vez Ya se murió Recargar la ulti Del Del 20 Y ya pues Estaría hecho ya Pero Si Va a costar Lesa Porque Daño tengo 20 Tengo Katsuha Puede funcionar En la segunda parte Cuidadito Está peligroso Siento que funciona más 20 Como son varios Te los junta más 20 Y te los amontona Sí pues Pero igualito Aunque tienes Que acusas a 20 Tienes que apuntar Hacia adentro O sea Irte hacia afuera Del enemigo Y que el enemigo Este justo en esta área Tú estás más atrás Y de esa manera 20 siempre va a apuntar Hacia el centro Y ahí es cuando Juntas a todo Esa es la manera Verdadera de usarlo Ah bueno Está este tipo Aquí le reventamos Aquí Con la ulti A ataques de caída Porque le rompe Muchísimo Ese escudo Y la vida También ¿Qué más falta? Esta de aquí Ey no tienen Eruptos Que estoy grabando Desgraciado Sí estoy grabando Todo esto va para YouTube Se me salió Ok Ya igualito Me hacemos Esto va Esto va Censurado Del stream No no Va a ir directamente Va a ir directamente Ah mira Está en el otro lado Saludando a Núñez Va a decir Mira Aquí tiramos ulti Aquí Puntamos Porque sé Que van a aparecer Por ahí Ulti del Tartaglia Y adiós Ya el 10 El 10 también El 10 también lo cambiaron Vamos a ver el 10 Eso Eso me molesta El salir El salir Claro Si te entiendo perfectamente Para ver los monstruos Cada rato Claro Para ver los monstruos Después lo reclamamos Bueno En la encuesta Yo le puse eso Ya mira Mira el mago Mira el electro Crío para sacarle Crío Pero Con esto O sea Venti Con esto El pyro Se va a ir Su escudo Este Definitivamente Con el pyro Que le meto acá Con Venti O sea Bueno con Venti En el torbellino O si no También puedo meter A Bennett Nada más Directamente Y le saco también El escudo Aquí Daño de caída O mandoble Y como yo no tengo Mandoble Meto daño de caída Se hago entonces Perfecto Igual también le puedo quitar El escudo con Geo Soldado patrón Si creo que va el mismo team Va el mismo team Ojito aquí Bardo eh Aquí ya cambian las cosas Mira el bardo Del abismo del trueno Juego Vas a necesitar ahí Abajo Maligno Otra vez Crío Abajo Crío otra vez Crío necesitas abajo Si pues porque no le voy a poder quitar Si tengo que llevar Ahí abajo Abajo necesitas Abajo aún necesitas No hay acá En vez de Mona Porque si te hice cuenta Mona fue por troleo Porque ni siquiera la usé Aunque aquí puedo llevar Al Chongyu Mejor Al Chongyu No está buñado No tiene el desarmado Si si no importa No necesita estar buildeado Solamente meter crío Y Sunly hace todo el resto Ey No te vayas Sunly Tranquilo Porque ahí acá también Me puede llevar bien Pero es que Ya no necesitaría Sunly Directamente Si es que llevo Ahí acá O sea se va Estos dos Ahí acá los cumple El rol de ellos dos Juntos A ver Entonces igualito El tengo aquí Dos Pyro Benty Y Tartala Bien Interesante Bento El abismo nueve Me va a parecer difícil Para jugadores nuevos O sea va a poner Una barrera bastante alta Si es que no tienen Este Alguien con quien Haltar O tienen No tienen mucha estrategia Ah hay varios enemigos No sabía Pero los apuntamos Para acá Y ulti Ya está Deloteador Oriente Núñez Ulti aquí En el centro Todos juntos A ver si podemos Meterle Pyro ahí Y Ulti aquí Listo Deleteadísimos 150k De logo A ver Este le quitamos Con Pyro Ya está Como te dije Ah quedaba uno Mira Apuntamos para allá Le metemos Pyro Y Solamente mira Puc Activé la Elemental De Tartaglia Pero no le cayó Ya me di cuenta Si lo juntaba Un poquito más Le caía el golpe De la elemental O sea como explota En hidro Con eso debería ser suficiente También A ver Aquí Metemos esto aquí Esto aquí Y Full ataque Decae El escudo Miss only Tiene full vida Así que Revienta demasiado Vamos a reventar aquí Creo que se murió 39k Vamos a asegurar aquí El escudo Listo Ya se murió Todavía Bueno Aquí con Albedo Se muere Luego este señor Vamos con este Y ya está Ah mira Yo pensé que faltaba más Bueno Interesante Al Chongyun Solamente necesito Para el escudo El Quitarle el escudo Así que con eso Reventaría Uy verdad Aquí faltó Recarga energía Ha faltado ahí Recarga energía A ver si juntamos Listo Ya está Afinadísimo Y podemos hacer Un poquito aquí De locura En realidad Ah todavía No se había muerto Este de aquí Bueno Quiero afectarlos Aquí por Por Pyro A ver si Les puedo One shotear Por lo menos Al otro Bueno No importa Ya estaría Ya Muerto Aquí Creo que salen También más Más Fatuis Bueno aquí Ulti directamente Para que se queden Quietecitos Ulti otra vez Y con El Ciao Reventamos Todo Aquí Pum Pumba Pumba Creo que solamente Falta este señor Que Ciao A Ciao No le importan Los escudos Se los rompe Todos Ya estaría Si aunque ahí Pues podría Llevar saca rosa Y juntarlos En Crio Porque O Hydro Creo Creo que sería Mucho mejor Ese elemento Porque hay un escudo Ahí de un Fatui Electro Así que Va a ser difícil Quitárselo Aquí juntamos También Y aquí pegamos Con Tartaglia Ya la matamos Ahorita Ahora solamente Es cuestión De De Bennett Y Xiangling Y justo Cuando va a golpear Pues le tiramos Ahí habilidades Elementales Adiós Listo Aquí Pues Va a ser un poquito Más difícil Porque hay que Juntarlos Tal vez Podemos ir así Uy Quería activar El elemental De Chongyu Pero no me salió La elemental Digo El lobo La lápiz Del lobo No la hay que activar Ahí Hay que haber Pegado Un Hilly Chula Eso Aquí Solamente Pegamos Con Songli Y ya está Igualito Que antes No es necesario Que Que sea fuerte El Chongyu Solamente Que tire La elemental Y ya está Y luego Pues No sé Si esto Le quita Todo Pero No Punk Murió Es que El Chongyu Lo Lo bueno De él Es que Activa Pues Golpes Básicos Que son En crío Y ahí está Haciendo Full Congelado Al escudo De Hidro Del Heraldo Del abismo Así que No hay ningún problema Esta parte A ver Que dice aquí Aumenta el daño Piro De los personajes Un 60% Y el daño Piro De los personajes Otro 60% Ojito Hay el 11% Hay bastante Aumento Del crío Ahora si Conviene Allá acá Sobre todo Aquí Para que brille Si si Va a brille Bastante Aunque Prefiero Igual llevar A Xiao Y tengo Que llevar Hidro Abajo Tengo que Llevar Tartaglia Abajo Piro Arriba Ya ahí Deshago un poquito Mi composición Natural Ya Igual Necesito Crio No Piro Abajo No Mira Necesito Piro Necesito Al Bennett Abajo Porque Para poder Quitarle Este escudo A menos Que pueda Meter A Chongyun También Chongyun Lo meta Ahí Chongyun Tartaglia Puedo ir Arriba Si Chongyun Tartaglia Puede ser Aquí Chongyun Tartaglia Sean Link Ya Voy con Diona También Diona Que Estaría Interesante Llevar A Bárbara Pero Sobre todo Por este Tipo Por este Tipo Pero bueno Con Tartaglia Podemos Hacer algo De todas Maneras Este boss Me parece De los Más Fastidiosos Que hay Porque Se mueven Demasiado En ningún Momento Están Como que Quietos Como para Poder Detener O sea Poder Hacerle Daño Como los Otros Jugos Si se han Dado Cuenta O sea Tiene que Ir a Yaka Para quitar Chongyun También Songli Está un poco Raro Ahí lo que Debo hacer A Diona Tiene que Ir Bene Tiene que Ir Arriba Voy a Llevarlo Con Songli Para que El escudo Ahí Pues No pase Nada Entonces Voy a Llevar Estos Dos De Crío Claro Si puede Hacer Bastante Daño Ahí Y aquí Abajo Aquí abajo Me está Costando Pensar Me está Costando Pensar Que Puedo Llevar Puedo Llevar A Xiangling Con Tartaglia Y al mismo Tiempo Con Ayaka Va a ser Algo Raro El Segundo Team No Lo he Usado No lo he Pensado Ahorita No está Bien Pensado Este Segundo Team No es Un buen Team ¿Espera Xiangling Por Mármara O Xingqiu No lo que pasa Es que mi Xingqiu No está Bien Armado Todavía Falta Todos Esos Que están Al 70 Y los Que están Al 80 Están En Transición Todavía Los Que están Al 90 Si están Armados Pero Los Que están Al 80 No están Bien Builderados Todavía Falta Bueno Y así Pues Podría Cambiar A Yaka De repente Por Por Chongyun Para Tener Lápide Lobo Porque Me conviene Tener Lápide Lobo Y Tengo Un Buffo Adicional Por La Nobleza Que Él Tiene Creo Que Le Tengo Con Nobleza Vamos A ver Que Pasa Pues Ya Ha salido Esa Planta Por Allá Vamos A tirar Ulti Aquí Y Ulti Aquí Que Pisa Esa Flor Se Ha salido Del Espacio De La Ulti Bueno Ahí está Activamos Otra Vez Aquí Mucho Geo Y Solamente Recargaría Ulti Ah No Falta Acá Otra Otra Flor Ya está Sea Pyro Hay Cuatro Flores Son Demasiadas Flores Ah Son Bastantes Enemigos Ah Está Entretenida Esa Sí Aunque El Songlish No sé Por qué Se puso Disparar Por otro Lado Se Confundió Adiós Adiós Falta Que Falta En serio Se Soli Geo Ahí está Con los golpes Albedo A ver Aquí Que Ya tenemos Esto Este señor Vamos a quitarle Esto Ya está Tiramos aquí Esta ulti Tiramos esta ulti Para romper El escudo Del otro Bueno Se fue Para otro lado F Pero Tiramos esta ulti Para ablandar Y como todavía La cianlin sigue pegando Pues aprovechamos eso Ya está Afinadísimo Pero Me ha costado Tiene un poquito Más de vida Ya Me ha costado Porque este segundo Team Está un poco raro Nunca lo he utilizado Nunca he utilizado Eso Porque Por utilidad Está Tengo que hacerlo Pero no queda de otro Aquí pues Le metemos ulti Aquí para que se quede quieto Mientras le quitamos El escudo Uy se murió El El No me cuento 100 cales Hiciste Ah mi songly Está fuerte Tiene full vida Es full vida Pero Muy funcional Tiraría la ulti De Bennett Pero es que no quiero Gastarla Voy a ir para la siguiente sala Tranquilamente Sin gastarla Es que el songly Si me ha tocado Buenos atributos Hay vida y vida De Esto del Set de Petra Arcaica Con Con nobleza Entonces va bien Tiene vida en la copa Y vida en En el Reloj ¿Por qué viene en la copa? Pues porque es doble utilidad Por el escudo Y por Que sigue teniendo Pues un poquito de daño No tanto No tan fuerte Como de repente El Ah mira Acá están los enemigos Mira Justo se juntaron Aquí todos Que genial Que genial En serio Que genial A ver Afectale por Pyro Y One Shoteado Jejeje Aquí Recargamos energía Un poquito Ese demoró A ver Ole Ole Tiramos esto La ulti Aquí Un poquito De Pyro Bueno Todavía no sale El Pyro Pero bueno ¿Cuánto le quita El escudo? A ver ¿Cuánto de escudo Le quita? Mira Lo dejó Con poquito Pero creo Que le bajó La mitad No le bajó Todo No es que Es muy resistente Sí Sí Tiene más Escudo Que vida Aquí ¿Qué hay? Ah ya El 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 Ahora Ahora sí Ahora mira Se derritió Ah No aguanto El estilo Destroyer 28K De la E Del Benet Voy a ponerme Escudo otra vez Para que No tenga Problemas No tener Problemas De El Ese se Se fue Se fue A la Ver Oye Dice ¿Por qué salió tan cerca? Qué raro Nunca me salió tan cerca Si te pones cerca De él Te lo arrojas Te lo arrojas Todo 30K ¿Ah sí? Ah no Sí, sí, sí Bueno es que Tú has subido A Eula Pues no Con ese cubo Yo la verdad Es que solamente Le he ganado Creo en el abismo Anterior Nada más Y un par de veces Creo que jugué Contra él No me sé Muy bien Sus mecánicas Aquí sí Vamos a tener Problemas Aquí sí Aunque A ver ¿Qué pasa si lo llevo Con el Tartaglia? A ver Le quito bastante Ah, mira A ver ¿Dónde estás? Sí le quite Ahí está Agüita Agüita Toma agüita Ya está Le di agüita Pero es que Me fastidia Que se vaya Tan alto ¿Verdad? Aquí creo que Hay que Mojar esto ¿Ves? Se mueve mucho A pesar de que Se supone que Ya debe estar Quieto Bueno, ahí está Derretidos Genial Bueno, igual Se sigue moviendo Demasiado No se queda Aturdido Eso es lo malo Adiós 68K Le hizo un derretido Ahí De la E Genial Ah, es por la maestría Que tiene Dionacra Sí, sí La maestría Le da C6 Interesante Interesante Ha Ha funcionado bien El Tartaglia Con la A Quitándole el escudo Primero Porque necesito Hidro Y luego el crío Que le hace derretido Inverso Bien Aún así He variado mucho Mis personajes Y eso es peligroso Para Jugadores nuevos Porque No tiene muchos personajes Yo Tengo la suerte De tener esos personajes Desde hace bastante tiempo Mira En la segunda parte Un Bendy Hace bien el trabajo Igual un Kazuha En la primera parte No Porque a estos No lo jala No lo jala Entonces aquí Hay que ir con Puño duro Aquí si hay que ir Con fuerza bruta Ir con Songly Podría hacer funcionar Aquí también Con mandobles También O sea Eula aquí arriba Va a triunfar Siempre y cuando Pues esté bien protegida Con su escudo Porque estos tipos Son muy recios En cambio En cambio aquí abajo Tenemos que ir con Con Bendy A ver En el segundo Eloni Espadachín Cuidado Ahí tenemos que Ir con Un poquito De reacciones Para poder Matarlo Porque Es muy molesto Ya Está bien Me parece bien Porque puedo utilizar Mi segundo equipo Ahí Y aquí También Creo que Creo que Está bien Mi primer equipo Y segundo equipo O de los que yo Tengo más maxiados Que pues El segundo equipo Sería este Mi equipo Naturalmente Que sé usar más Por las rotaciones Va muy bien Y aquí Tendría que ir Con Songly En este caso Creo que había Algo de crío Así que Vamos a llevar A Ayaka De todas maneras Y así Ayaka situacional Nada más Podría ir con Chongly O Kaeya También Pero Vamos a ver Pues Vamos a ver Si se me hace complicado A ver Maestría elemental Porque vida Me da igual ¿Qué es eso? Esto de aquí ¿Tienen escudo electro? Potencial A ver Vengan todos para acá Porque Todos estos Se vienen O sea Son muy molestos Cuando Se van lejos Así que Pegándolos a la pared Quedan muy bien Para ahorrar tiempos ¿Ves? Ahora pues Volvemos a poner escudo Y allá que está Al otro lado Ya le pegó Igualito Que vengan Hacia la pared Porque si no Van a ser Muy molestos Aquí metemos Esta ulti Metemos esta ulti Metemos elemental Metemos albedo Aquí Ulti Este señor Y ya tenemos Y ya tenemos Ulti aquí De Siao Hay que tener cuidado Porque mi Siao Ya no tiene escudo Porque No le ha activado Por el Songli Bueno se potenció La vida Ya la veía venir Pero No hay de otra Bueno igual lo podemos Que anda confortadora Si porque Tengo mas probabilidad Me siento mas comodo La verdad Ya estaria Si se nota Que tiene Mucha mas vida Es en 7 minutos No? A ver Cuanto tiempo me queda He troleado Queda muy poco tiempo Va a tener que utilizar Ulti aquí Me queda un minuto Nada mas Si si Se nota Que tiene Muchísima vida Solo es esta Ah no Hay dos A ver Hay que apuntar Bien aquí Con el señor No viene Me esta troleando Mira no lo he hecho No lo voy a poder hacer Aquí Me falta damage Amigos Me falta damage Me falta damage No El problema fue el tiempo Ojo No lo hago No Casi Casi Lo que pasa Es que como se puso Vida adicional Ahí sufre Bueno Igual tenemos que juntarlos Al fondo Para poder Evitar No tener Que recibir Pues que se vayan Corriendo Vamos a tirar una ulti De ya Por acá Ahora si A ver Vengan ustedes Aquí Vamos a tratar De que Bajarle la vida Junto Porque si no Es muy molesto Después Que se me separe Y hay que quitarles El escudo Uy al veo Que estás troleando No sé por qué Regenera tantas partículas Tiramos aquí esto Tiramos el ulti Vamos a ver Como van de vida Ese de ahí Me está Me está jodiendo En serio Porque ahora Pues me va a quitar Mucho tiempo F Tiene que ser En menos de un minuto ¿Cómo hago? Los puedo Congelar Podría ir Común aquí Puedes jugar A permafrost Sí Para que los dos Estén Sin hacer nada Durante ese tiempo Bueno yo lo estoy Haciendo más rápido Y tratar de bajarle La vida A los dos Al mismo tiempo Así que voy a tratar De que estén Los dos Al mismo tiempo Con la misma vida Y aprovechar La ulti Es only Eso me va a ayudar A ver Tiro esta ulti Tiro esta ulti Y vamos a ver Ahí La ulti Es only No Se lo esquivó Se lo esquivó Se le esquivó Si no se le esquivaba Ahí si le agarraba Mucho tiempo Está bien Está bien la idea Vamos aquí Escudito Tiro Tiro Aquí esta ulti Habilidad Y Ya está Vamos Más partículas Para mi No se retrocede a ese Vamos Muy bien No 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 te escapes ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Uff Ahora si le gané Tiempo Bueno Aquí Tiramos esta ulti Los imbuimos en Pyro Y le estiramos la ulti Del Tartal Listo Como estoy absorbiendo La curación del Bene Pues Genial Empujamos aquí A la señora Y Ahí los reventamos A las dos puntas Igual Teníamos ulti Por si acaso Para afinar Y ya estaría Ya estaría El tiempo Perfecto Me ha costado un poquito Por la adaptación Pero Justo lo que yo decía En el Cuando estábamos haciendo Los artefactos De No Los talentos Creo que era para allí Acá Que pues Si no los matamos Al mismo tiempo Vamos a trolear Entonces Congelarlos O Petrificarlos Va Perfecto Nos ayuda a quitar Mucho tiempo Aún así Tienen mucha vida Aún así Tienen mucha vida Aquí hubiera puesto Al albedo Me ha faltado Poner al albedo Aquí tiro la ulti Para quitarle escudo Ah Se fue Me troleó Cuidadito ahí Las burbujas Se están sintiendo Las burbujas Del De este señor Se lo esquiva Todavía Desgraciado De aquí Bueno Igual Necesitamos Me ha derretido Me ha derretido El escudo Cuidado con eso Me ha derretido El escudo El zombie El buffo Que tiene Ese Ese señor Bueno Aquí que hay Monstruos Ah El El oni Ok Pues al oni Lo vencemos Con tartaglia Y Aquí si no podemos Utilizar Mucho a 20 Creo que también Estaría Aunque podemos Tirar aquí Una ulti Para esquivar Está un poquito Difícil Ojito Cuanto baja Cuidado Casi me lo mata Mira que se ha quedado 106 Casi me lo mata Cuidado Es de cuidado Creo que no le bajo Con viento Ah si le bajo Ah pensé que era Full viento Este tipo Ah genial Ya está hecho Entonces En los huevichus Lo que tengo que hacer Por esquivar Ya está Pero ha costado Pensé que por un momento Que no le iba a pasar Bueno Ahí está Ha sido un poquito Por fuerza Bruta Y por suerte Porque el Bennett Se me ha podido morir Me da mal Que tenía un poquito Ahí de defensa Extra El Bennett Y pudo aguantar Ese golpe Ojito 12-3 ¿Qué viene el 12-3? Robots Ah muchos robots Robots Toma Lo bueno es que Las partículas Te las dan Casi de regalo Aquí me pongo Escudo Y a golpear Con cebo Mira cuánto resisten Ha resistido bastante Aquí también hay más robots Ah bueno Este es más fácil Porque A tu casa A ver A mi Mir A mi Mir A ver Le metemos aquí Pyro Full Pyro Full Pyro Mira Y pegamos aquí Hydro Jaja Se derrinte 130 Yo vi más Esos pegan duro Ten cuidado A ver si podemos Meter más Pyro Por aquí Es sano Pues sí Listo Easy clap Easy Clap 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 Ya está Abismo 13 Por favor Para cuándo Bien GG Listo Subido a YouTube Para todos los amigos Para todos los panitas Se sale tiradita Para ver si sale Ninguan A ver A ver A ver Se imaginan que sale Ayaka C2 No De loco Ninguan C6 Quiero Ninguan C6 Amigo No sabes cuándo Bueno Si viene una Kiki No me molesto ¿Sabes? Porque ya tengo asegurado El siguiente personaje Por Val ¿No? Sí Ah sí 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 Por la lanza Deja de desierto Ah Me queda una tiradita Se vienen F Se vienen La siguiente No me quiere Mi Ninguan ¿Por qué no vienes a casa? No No quiere F No vemos F amigos F en el chat Adiós